Este año, en esa línea, vamos a seguir con las famosas 4P del marketing. Es decir, desde la asociación lo que queremos es evangelizar en el uso del marketing, en el uso profesional de la actividad del marketing. No solamente a través de profesionales, sino a través de las herramientas formales que ofrece el marketing. Porque las 4P, si bien fueron variando, 5, pasaron a C, pasaron a distintas letras, nosotros consideramos que son la base de cualquier estrategia de marketing. Producto, precio, plaza y promoción. La base de cualquier estrategia de marketing. Entonces, vamos a trabajar sobre cosas nuevas, sobre que nos vengan a contar qué se está haciendo, pero en relación a esto. A través de www.congresomkt.com.an está toda la información. Ahí tiene un formulario de contacto, de inscripción, quiénes van a estar, toda la información. El congreso se hace en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en el auditorio que tienen ahí abajo. Y bueno, la jornada arranca... Bolívar. Bolívar. A la Oliot. Exactamente. La jornada arranca 13.30, más o menos, con las acreditaciones. Después tenemos las disertaciones, donde va a estar, por ejemplo, Damián Dipache, columnista televisivo, economista. Va a estar Dante Zamboni, un profesional de la publicidad, que es de Posadas, pero hace mucho tiempo vive en Buenos Aires y estuvo trabajando como director creativo de distintas agencias. Sí. Estar contando sobre la publicidad. Y bueno, y así vamos a tener también a Jimena Ciruslic, conductora, que tiene una marca de ropa y bueno, va a venir a contar su modalidad de venta, ¿no? Después tenemos algunos disertantes locales, como siempre, los casos de éxito locales también. Vamos a estar trabajando con la gente de Selva Adentro, que nos va a estar contando todo su desarrollo. Así que la idea es que sea abierto a todo público, comerciante, empresario, docente, estudiante y persona con interés en conocer respecto al marketing. Abierto a todos y bueno, con mucha información. Y bueno, la verdad que vamos por el cuarto, algo estaremos haciendo bien a través de los distintos eventos. Así que bueno, tratamos de poner nuestro máximo esfuerzo en este producto, lo llamo yo, que es nuestro congreso, que es nuestra punta de lanza, con el cual venimos sumando socios y sumando visibilidad para la asociación. Yo el otro día daba una capacitación y planteaba en el auditorio cuál es nuestro negocio, ¿no? Había distinta gente, era un taller de creatividad que estábamos dando en la localidad de Puerto Rico. ¿En qué negocio estamos? Siempre planteamos el negocio desde nuestro producto. Vendo mate, vendo micrófono, vendo cámara. Cuando en realidad ese no es mi negocio, ese es el que me da ingreso. Mi negocio es otro, mi negocio si vendo cámara estoy vendiendo recuerdos, estoy vendiendo... Sí, entonces primero determinar ese, ¿cuál es mi negocio? ¿En qué negocio estoy? Luego de terminar ese negocio tenemos que decir, bueno, ¿quiénes son mis consumidores? ¿A quién tengo que apuntar? ¿Quién es mi segmento? ¿Qué hace? ¿Qué mira? Porque no todas las redes son lo mismo, no todos los medios de comunicación son lo mismo. Varían. Exactamente, cada radio tiene su segmento. Entonces yo creo que hay que identificar muy bien al consumidor para poder llegar de una manera distinta. Hoy todos quieren estar en Facebook, todos quieren estar en Twitter, todos quieren estar en Instagram. Pero tengo que saber si mi consumidor, valga la redundancia, consume eso o no consume. Entonces creo que esos dos puntos son los principales. Y después para desarrollar una estrategia de marketing, esto que decía, ¿no? Las cuatro P. Nosotros le agregamos una más que vamos a tener en el Congreso, porque tenemos las cuatro tradicionales más el personal de contacto con el cliente. De nada me sirve una buena estrategia si la persona viene a mi local, a mi negocio, a mi kiosco y no es bien atendida. La experiencia nos vuelve... Factor humano. Exactamente, exactamente. Bueno, congresomkt.com.ar, la página donde está toda la información sobre el Congreso, las formas de pago. El Congreso tiene un costo, ¿no? Que es el que nos lleva a desarrollar todo esto. Sí. Las formas de pago, la información, todo completo. O si no pueden enviar un correo también a info.ammk.com.ar, que ahí le van a estar contestando cualquier inquietud. Bueno, fechas. 8 de junio, a partir de las 13.30 horas, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Ahí Bolívar, entre Jujuy y San Luis. Entre Jujuy y San Luis.